Reportaje especial de Noticia 62. El cáncer del mama afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Recién casada, con toda una vida por delante. A Susy la diagnosticaron con cáncer en un seno a sus 31 años de edad. Después de dar a luz a su segundo bebé, de inmediato le practicaron una mastectomía. Le removieron el seno derecho. No soy la misma persona. Y empecé a dudar mucho, empecé cuando me dio la depresión. La inseguridad y la desconformidad la llevaron a un segundo paso. Removerse voluntariamente su seno izquierdo. Decidí es mejor tener nada que tener un busto grande. Porque me sentí más mujer, no tener nada. Porque hay mujeres que tienen bustos chiquitos, bustos grandes. Pero no todas mujeres tienen un busto. Por el amor a sus hijos, Susy y su esposo han luchado en contra del cáncer. No se dan por vencidos. Lo que también miré, no nomás yo agarré cáncer. Mi esposo agarró cáncer. Porque él está conmigo. Somos uno. Cuando nos casamos, fuimos uno. Y no nomás yo era la que estaba sobreviviendo a este cáncer. Él estaba ahí conmigo. La vida matrimonial fue un poco traumático para esta pareja. Susy se sentía incompleta. Pero han logrado salir adelante. Los últimos cuatro años no han sido nada fácil para Susy. Pero con la ayuda de su familia, pero sobre todo con el apoyo de su esposo, ella ha podido sobrellevar esta situación tan difícil. Desafortunadamente muchos hombres dejan a la mujer. Porque ellas mismas no, como pasa muchas cosas que uno mismo no siente bien, solo quieren sexualmente, ya no pueden estar con el esposo porque ellas mismas no se sienten bien. Pero gracias a Dios, mi esposo, él entendió que no nomás será, gracias a Dios, él sabe que nuestra relación no nomás será el sexo. Susy debe perder 80 libras para poderse poner implantes de seno. Pero para ella lo más importante es vivir y seguir adelante con su familia. Ahora ella está involucrada en programas especiales que ayudan a otras mujeres con el mismo problema. A los 18, a los 20, a cualquier edad. Y es muy necesario, cuando llegan a esa edad de los 40, es mejor saber a no saber.